Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Super Smash Bros. Brawl La última vez nos quedamos en el laberinto ¡Eh! Como su nombre dice, es grande Es el área más larga del subemisario, por lo visto Del emisario, que manía de subemisario, coño Entonces, nos quedamos por aquí y estuvimos, bueno, haciendo cosas Toma, ya habéis visto que descriptivo soy A veces me asusto de mis capacidades ¡Me asusto! Vale ¡No! Me dan miedo las piedras, así de sencillo Me dan miedo porque me va a pegar una oscura en la cabeza y me va a hacer ¡Ah! Y me va a dejar una brecha para toda la vida, ya verás Pobre Donkey Kong, no queremos que le dejen una brecha Vale, ya hemos pasado las piedras Ya no miedo las piedras Maldita sea Quiero, quiero pasar por encima del tipejo este Bien, ahora puedo pasar por encima del tipejo este Y me entra Donkey Kong ¡Maldita sea! Donkey Kong is here ¡Oh! Vale, bien Dejadme, por favor, dejadme Bien ¡Ah! ¡Pinchos! ¡Son todo trampas! ¡Son todo trampas! Bien Vale Let's go Estos tipejos meten miedo O sea, son duros, duros Y me voy a hacer un trofeo de Retirlo de bicho ¡Oye, oye, oye! ¿Qué tal vale la cosa? Bien Todavía tengo labores que hacer por debajo, pero Sencillamente perfecto Ahora, vale Maldita sea ¡Jobar! ¡Que no! ¡Que! ¡Oh! ¡Por fuck's sake! Yo quiero pegar un pequeño golpecito O bueno, o un gran golpecito Me vale Ok No, no Besitos, no Bien Aquí tenemos un boss Bueno, un boss Eh... Un pequeñito Ah, no Un boss entero Vale Ah, Dios mío Me han mareado Eso no es bueno Y me van a echar del mapa Sí Bueno, me hago de metal Ahora soy meta Metal Knife XT Joder Joder, ¿por qué? ¿Qué? Oh, Mr. Saturn Ven Venga, venga Mátalo Mátalo Mata al jefe, Mr. Saturn Bien 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 Bien, entremos No, 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 no Bien Guardar partida Y de aquí tenemos muchas ramificaciones Por tanto, quiero volver Con el teleporter Hacia el otro que tenemos allí Y acabar esa zonita de abajo que tengo Que probablemente nos lleve menos tiempo Yolo ¿Quién quiere desactivar el gas venenoso? Nadie En serio Le piso algún mal a la cabeza y muere Tiene sentido, vale, pero Yolo ¡Oh, Dios mío! Vale Suerte que tenemos a Metanite que puede volar lava ¡Oh, sí, lava! ¡Amo la lava! ¡Y contra Bowser! Por curiosidad Es que hay personajes que no me traen curiosidad Pero otros sí ¿Qué tier es Bowser? Voy a verlo ¡Bowser es tier F! O sea, la peor de todas ¡Au! Vale, cómete el curry No es curry Es picante Da igual ¡Oh, Dios mío! Vale No, no he muerto Aquí no ha pasado nada Vale, sí, sí he muerto Qué pena Ok Ya está Ya hemos hecho esta parte Continuemos Adiós Vale Bien hecho, Marz Te has ganado un premio Mi aprobación No Una galletita Vale, cookie Ópale Vale Por aquí puedo ir No sé Es por aquí Por donde quiero Voy a usar el teleporter ¿Para qué voy a...? O sea Puedo usar el teleporter De hecho, debo Porque así tardo mucho menos Un segundo Perfecto Vale Ok, let's go Primero guardo un poco de partida No, 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 no Por Dios La he cagado ¡Ah! Maldita sea Maldita sea ¡Ah! Qué rabia Snake Meta Knight Marz Donkey Kong Vale Vale Vale, no, no No la he cagado tanto Vale, podemos ir por abajo De hecho, voy a ir por abajo Es el primer sitio al que quiero ir Algo me dice que por la derecha acabaremos antes Por tanto, vayamos hacia la derecha Por tanto, vayamos hacia la derecha Ah, no, no Tú no te cierras Caca todo Sí, 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 sí Me quiero hacer un trofeo de estos Venid, venid, venid Perfecto, perfecto ¡Sí! ¡Sí! Trofeo de Grammius 451 de daño 513 Toma ya Y todavía estoy vivo Parezco una pelota de ping pong En fin 587 que tenían Dios mío Gerudo Valley Auson Valley No, en realidad el Valle Gerudo es feo O sea, no me gusta nada el Valle Gerudo Pero la canción O la canción Tranquilidad Mi princesa Zelda Bueno, excusa Mi princesa ¡Oh, Mr. Saturn! ¡Mata a Zelda! Tengo que mirar si Mr. Saturn vale para algo en el juego Luego me cago En cuanto matemos a Zelda Bien hecho Ahora voy a mirar para qué sirven los Mr. Saturn Aparte de parecer mono y ser kawaii Vale, por lo visto Mr. Saturn no es muy útil y hace poquito de daño Pero por lo visto también baja bastante la guardia O sea, cuando tú te estás defendiendo y te pegan Sabéis que la bolita baja y... Bueno, te puedes stunear, ¿no? Mr. Saturn por lo visto hace bastante pequeña la bolita Además de que como ya habéis podido comprobar a lo largo del desplay Mr. Saturn cuando es usado no desaparece No, 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 no Muerto Vale Entra Marth Bien hecho Pitch Esto es un remix de la canción del castillo de Super Mario World No me había fijado O de la casa fantasma No, del castillo No, es un remix de varias canciones Esa es de cuando luchas contra los Koopalings Creo O es de New Super Mario Bros Juraría que sí que es de New Super Mario Bros De cuando luchas contra los Koopalings No lo sé Pero todavía tenemos cositas que hacer por aquí Viene Marth Sube, bien Bueno He conseguido escapar Y todavía tenemos labores Por lo visto los pinchos solo hacen pupa a la ida O sea, hacen pupa siempre Pero Que están preparados para cuando vas Para cuando vuelves No son tan peligrosos Vale Toca izquierda Oh, sí Eso es mío Sabía que iba a pasar eso Mío Bien Música Bien ¿Contra quién? Charizard Bueno, entrenador Pokémon No estoy dejando respiros Ahora sí Bueno, ahora muere ¿Veis eso? El agujero negro de fondo Súper Oh O sea, flipo Cómo mola el subespacio En serio Y ahora podemos ir por allí Debemos ir por allí De esto Ouch Subo Bien Ok Esto nos ahorra sitios a los que ir Vayamos primero a la derecha Parece que acabaremos antes Exacto Acabaremos antes Oh, Lucas Oh, 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 oh Unfounded Revenge Y por supuesto También es de Mother 3 Tanto el personaje Como la canción Ay, que poquito he podido disfrutar de la canción No Todavía no Quiero acabar de explorar Así que volvamos hacia atrás A ver cuánto llevamos Y como podéis ver El mapa ya está casi completo Lo que quiere decir que Ya casi hemos acabado el subemisario espacial Esta vez de verdad Supongo que en el próximo episodio lo acabaremos Supongo A no ser que haya un gran laberinto 2 Que no creo Bien, por aquí también acabaremos pronto Hola, Wario Por cierto No sé si os habréis dado cuenta Pero los escenarios Contra los que luchamos Contra los tipejos arcoiris Son ligeramente diferentes Cada vez Cambian un poquito A cada personaje No sé por qué Ni sé qué patrón siguen Creo que Da igual O sea, creo que es un poco aleatorio Pero Bien hecho Ok Tengo la impresión De que por la derecha Acabamos antes Así que vayamos por la derecha ¿Ok? Maldita sea Aquí está lo que buscábamos Contra Luigi La música es así como genial No Luigi Hoy no es tu día No Luigi No Luigi No Luigi ¡Coño! Bien Perfecto Al fin Acabó la batalla Del curry Que no es curry leches Es chili O chile O no lo sé ¿Vale? No sé A lo mejor Si es curry Pero es que el curry No pica tanto Bueno De hecho El curry no pica Bueno O a lo mejor Si A lo mejor Hay recetas de curry Que pican Y recetas de curry Que no ¿Quién sabe? Incluso a lo mejor Es curry con chile O chile Nunca He sabido muy bien Si es chile O chile Donkey Kongo ¿Qué? 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 Donkey Kongo No me llama nadie interesante, así que podéis escuchar mi tono de llamada. Me divierte escuchar mi tono de llamada, ¿vale? Vale, ya se ha acabado. Bueno, sigamos con el juego. ¡Ay! Perfecto, para adentro. ¡Recuazas y resbadas! De mis Pokémon favoritos cuando era pequeño. Ahora mismo entraría en mi top 25. No entra en mi top 10, pero en mi top 25 sí. ¡Dios santo! Hemos muerto contra Rayquaza. Tiene sentido. Es Pauwafu. Es su papá, Pauwafu. Es muy rico. ¡Ah, Dios santo! ¡Metanite! ¡Vegatinas! ¡Oh! Nos está marcando las batallitas que nos quedan. ¿Por qué? Porque estamos cerca del jefe final. Y llevamos un buen rato de episodio, así que vamos a guardar y despedimos. Eh, tranquilo, 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 vale. Guardar. 83% del emisario subespacial. ¡Coño con el subemisario! Bueno, pues eso. Llevamos un buen rato y en el próximo episodio probablemente acabemos el subemisario. ¡El emisario! El emisario subespacial. Así que, hasta la próxima. Como? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!